Muy buenas tardes, estimados televidentes y radio oyentes. Ayer nuestra mesa redonda se acercó al trabajo del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera en nuestro país. Recibieron información de primera mano de sus principales directivos. Y hoy tuvimos en la mañana un foro digital en el sitio Cuba Debate con la participación de nuestros televidentes, radio oyentes, internautas y también una participación activa del Grupo Empresarial y de sus empresas en los diferentes territorios del país. A partir de esas opiniones, las que recibimos también a través del correo electrónico, pues estaremos intercambiando esta tarde nuevamente con los compañeros de este Grupo Empresarial para atender a esas inquietudes y a esas opiniones de ustedes. Me acompañan como en la jornada de ayer en este panel el compañero Armando Posada Lóriga, presidente del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera. El vicepresidente primero del grupo, el compañero Jorge Arias Brínguez. La directora técnica del Grupo Empresarial, Laura Izquierdo García. Y el director de negocios del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera, Ariel Padrón Valdés. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. Tendremos también materiales para este espacio. Así que yo los invito a que nos acompañen para seguir conociendo sobre la realidad actual, las perspectivas de la industria pesquera cubana. La empresa pesquera de las Tunas, conocida comercialmente como Pescatún, mantiene la estabilidad de los procesos industriales para contribuir a la alimentación del pueblo. Croquetas, embutidos, picadillos condimentados y filetes y ruedas de pescado acuícola se producen hoy en la UEB Comercial Industria para la venta directa a la población en la red de pescaderías, así como a organismos priorizados como educación y salud pública. Nosotros tenemos en la provincia 23 embalses. De ellos dos fundamentales, que es el caso de Cayojo y Gramal, que son los que aseguran las producciones para nuestra industria. Tenemos un colectivo de pescadores comprometidos, los cuales día a día van al agua en medio de toda la crisis financiera que tenemos y de todos los problemas que estamos pasando. Y sacan fundamentalmente tencas y labeos, que son los que vienen a la industria a diversificar las producciones nuestras para que lleguen a la población. A pesar de las limitaciones de recursos, se garantizan los aseguramientos para la corrida de la cojinúa en el norte de la provincia. La corrida de la cojinúa en nuestra empresa, hoy de un plan que teníamos de 120 toneladas, estamos en 70 toneladas. Decir que a diferencia de años anteriores, no se ha comportado la corrida como venía sucediendo en los últimos años. Pero bueno, seguimos hasta el mes de diciembre buscando incrementar los niveles de captura para ofertar a la población esta especie que es muy apetecible y aceptación en la población. En el caso del alevinaje, nosotros reparamos 7 tanques que se incorporan a la producción de alevina de la provincia para la demanda de 15 millones. Y se construyeron dos incubadoras que nos van a dar la posibilidad a partir de febrero del año que viene de producir 60 millones de larvas, que hoy somos dependientes de Gamagüey, Holguín y otras provincias vecinas. Pescatún trabaja con el fin de incrementar sus producciones. El grupo empresarial de la industria pesquera nos asignó 9 motores marinos y un motor para la acuicultura. Esto va a aumentar la disponibilidad técnica hoy de nuestras embarcaciones en la plataforma muy desprimidas por los motores que ya tienen muchos años de explotación. Por tanto, esto va a dar sin lugar a duda un incremento en las producciones de la plataforma. Hoy la empresa no descansa para garantizar las materias primas en aras de impulsar las producciones alternativas que se destinan a la alimentación del pueblo. Desde las Tunas, Gianni López Brito, especial para la Mesa Redonda. Bueno, aparte de los materiales que ilustran lo que se sigue haciendo en función de diversificar las producciones de la industria pesquera cubana, aún en las adversas condiciones que lo está desarrollando. Como se decía ayer, no se logra cumplir el plan de pesca de captura en el país, aunque sí, la industria ha tenido un resultado un poco superior al de la captura. Y ahí están también esas alternativas que se buscan en los territorios. A partir de lo comentado ayer, incluso opiniones que llegaron antes de que comenzara el programa, pues tenemos varios correos y varias opiniones que queremos intercambiar hoy con nuestros panelistas. Una de las opiniones que nos llega es de alguien que se identifica como sobreviviente y dice, pesca y en Cuba hay flota de pesca, ¿dónde está el pescado? ¿Por qué ni a los enfermos y a los diabéticos o colesterol le dan pescado? Mientras, una persona que se identifica como Fini, dice, ¿qué proyecta el país para venta de pescado de nuestra plataforma? Es impensable que un cubano no pueda disponer de un lugar para la adquisición de ese producto, la isla mayor del Caribe rodeada de ese extenso mar. Si seguimos capturando para exportar, que creo que por ahí debe venir la mesa redonda, no es justo que nos sentemos a ver lo mismo. Y Manolo, pues dice, ¿por qué siendo Cuba la isla más grande del Caribe, comer pescado es un lujo? Pregunto esto porque en los reportajes que he visto sobre las islas del Caribe, nunca faltan los mercados donde se vende el pescado y están bien abastecidos. Mientras que René Parapal también da su opinión y dice, no me convencen los mismos pretextos de siempre cuando debiera ser de las más sostenibles y prósperas industrias cubanas, además la base de nuestra soberanía alimentaria junto al sector agropecuario. Son algunas de las opiniones que nos llegaron en estas 24 horas sobre el tema de la industria pesquera y me gustaría a partir de estos comentarios, pues, comenzar hablando con Ariel sobre estos temas. ¿Por qué no tenemos suficiente pescado en Cuba? ¿Por qué siendo una isla del Caribe, dice una de las personas, hay más mercados de venta de pescado en otras islas del Caribe que en Cuba? ¿Y cuándo podremos nosotros aumentar esa producción? Se preguntan, ¿y por qué se captura, sobre todo para exportar, dice alguna de las opiniones? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, Randy, muchísimas gracias. Y reiterarle las buenas tardes a los televidentes y radio oyentes. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de las características que tiene el Mar Caribe. Como se explicaba acá, Cuba es una de las islas del Arco de las Antillas, la mayor de ellas, que se encuentra ubicada en el Mar Caribe. El Mar Caribe está caracterizado por poseer muy pocos nutrientes. Esto hace que nuestras aguas sean muy transparentes y que posean una gran biodiversidad de especies. O sea, tenemos mucha cantidad de especies, pero tenemos una poca abundancia de estas especies. Tenemos grandes extensiones de playa con arenas muy blancas. En otras palabras, la carencia de nutrientes hace que la biodiversidad sea poca. Ahora vamos a tratar de ubicarnos en el momento en el que la pesca tuvo su máximo esplendor. Estamos hablando de la década de los 80 en su segunda mitad. En este momento, Cuba extrajo de las aguas de la plataforma marina 77.000 toneladas de productos pesqueros totales. De ellos, de escama de peces, eran 26.000 toneladas. Ayer decíamos en la mesa... Eso es en nuestra plataforma. Eso es en nuestra plataforma marina. Porque la mayor parte de lo que se consumía se pescaba en otros lugares. Se pescaba en aguas que eran fuera de la plataforma cubana, en los caladeros internacionales. Dentro de nuestra plataforma, estas fueron las cifras máximas que se lograron en la historia de la pesca de Cuba. Actualmente, como decíamos ayer, estamos hablando de 22.000, 25.000 toneladas como potencial máximo establecido a partir de los estudios científicos. Y de ellas, en peces, son 12.000 toneladas. En cualquiera de las dos situaciones en las que tenemos hoy, con una plataforma bastante deprimida, típico de cualquier tipo de pesquería a nivel internacional, en el cual comienza su desarrollo, alcanza un pico máximo, después comienzan a descender hasta que las poblaciones naturales asimilan esa presión pesquera que se está haciendo y estabilizan en una meseta, que es donde nos encontramos nosotros actualmente. Pero en cualquiera de las dos situaciones, suponiendo que llegáramos a ese pico máximo nuevamente, que es imposible, estaríamos hablando de alrededor, en peces, de 2,3 kilogramos per cápita por habitante al año. Nunca nuestra plataforma dio suficiente cantidad de pescado para decir que en Cuba hay mucho pescado. Es algo biológico, es algo, un problema físico, geográfico, oceanográfico, que impide no solo en Cuba, en el Caribe completo, que exista gran abundancia de recursos pesqueros. Es decir, que es más una leyenda que una realidad el decir que estamos llenos de peces en la plataforma cubana. Es más una leyenda y quizás también la confusión está, Randy, en que en aquella época, adicional a este pescado, venía una gran cantidad de pescado de otras latitudes del mundo, que en su momento, como pico máximo, superó las 200.000 toneladas de pescado, lo que se capturó tanto dentro de nuestras aguas como fuera de nuestras aguas. Casi dos tercios de lo que se consumía era traído desde eso. Era traído desde eso. Que después las regulaciones internacionales cambiaron, nuestra flota desapareció, todo eso también ha tenido sus consecuencias. Ahora, pensando en ese potencial de 22.000, 25.000 y unas 12.000 de peces, quiere decir que el potencial que tiene nuestra plataforma es para un kilogramo aproximadamente por habitante del país. No es suficiente para lo que internacionalmente se establece como consumo de pescado promedio. No es suficiente. Por eso es que ayer hacíamos mucho énfasis en el desarrollo de la acuicultura. En cualquiera de sus versiones, ya puede ser en ambiente marino, en ambiente de agua salobre, en un estuario, o en ambiente de agua dulce, que es la que explicábamos ayer, que es la acuicultura extensiva en nuestras presas y micropresas. Hablabas del Caribe y de la situación de nuestro mar Caribe en general. Hay alguien que ha hablado, bueno, hemos visto en otras islas del Caribe, mercado, etc. ¿Cuál es la situación real del Caribe en el ámbito de la pesca? Ahora, Randy, si hacemos nosotros un análisis a partir de los datos que están puestos online y disponibles para que todo el mundo pueda trabajar con ellos en el Banco Internacional de Comercio, cuando uno analiza la producción total, ya esta está dicha en las capturas marinas y en la acuicultura de todos los países del arco de las Antillas, el mayor productor es Cuba. Cuando uno lo abre ya por partida y analiza desde el punto de vista de las capturas marinas, Cuba ocupa el tercer lugar en las capturas. Nos están superando San Vicente y Las Granadinas y Curazao, pero porque estos son poseedores de flotas como las que nosotros tuvimos en su momento, que salen a pescar a los caladeros internacionales, ya sean propias o porque las rentan, pero la realidad es que pescan en otras latitudes que no son en el Mar Caribe y por eso nos superan en esa producción. Y cuando uno analiza la acuicultura, solo cinco países en el arco de las Antillas hacen acuicultura y Cuba representa el 85% del volumen total que se produce en acuicultura en el Caribe. O sea, resumiendo, en producción total somos los que más captura tenemos, en la plataforma ocupamos el tercer lugar y en la acuicultura somos el primer lugar en el Caribe. La diferencia, por supuesto, está entre producción y población, que ahí es donde se puede dar esa visión quizás alguno de que en el Caribe hay más pescados en los mercados que los que puede haber en Cuba y tiene que ver también con esas características, esas dimensiones, como se decía, de una isla y la otra, la población de una isla y la otra. Pero en esas condiciones, entonces, ¿por qué, según la apreciación de una televidente, estamos capturando para exportar? Bueno, cuando nosotros hacemos ese análisis, Randy, recordando lo que se explicaba ayer, las exportaciones nuestras no son significativas del volumen total que se captura y debemos agregar a esto que en este momento la política de exportación no incluye los peces, no se exportan peces, eso no significa que en un futuro, a partir de que nosotros desarrollemos la acuicultura y comencemos a tener peces de la acuicultura, no hagamos exportación de peces porque recordemos que tenemos que exportar para recuperar las divisas que nos permiten reprovisionarnos para obtener sobre todo el alimento que es el costo más grande en la acuicultura. Y hoy lo que se está exportando, sobre todo, son invertebrados marinos, dígase langosta, camarón marino, la angula, el pepino de mar, la esponja de mar y el covo. Estos son los recursos, son invertebrados marinos los que hoy se están exportando. ¿Y el monto dentro del total de la captura cuánto representa? Ahí se da una cifra, ¿no? Estamos hablando de cerca de 6.000 toneladas, de ese potencial que son 22.000 toneladas. Es decir, que esa es la situación en la que hoy está. Yo creo que es bueno esclarecer estas opiniones de nuestra población. Por un lado está, por supuesto, la insatisfacción con que no se puede consumir el pescado que se necesita, pero por el otro está una cierta visión quizás falseada de la realidad a partir del no conocimiento totalmente de los elementos. Uno y otro están, por supuesto, no sería la misma la opinión si estuviéramos el pescado en la mesa, ¿no? Y esa, por supuesto, tiene que ver con esas opiniones. Pero hablando de pescado en la mesa, hay varias opiniones que tienen que ver con el tema de la dieta médica. Ahí tenía varias, pero bueno, escogí una de Jorge, que dice que hace un buen tiempo que no se da la dieta de pescado, que ya uno se acostumbró a no tenerla y ahora la dan, y el que no la tiene renovada no tiene derecho a ella. Y pregunta si habrá pescado para dieta hasta noviembre. Imagino que sea alguien de la capital. También, una de las que leíamos ahorita, el sobreviviente decía que ya no se daba dieta ni para los diabéticos ni para los enfermos. ¿Cuál es la situación, Jorge, de la entrega de pescado en la dieta de los ciudadanos? ¿Hasta dónde se ha podido llegar? ¿Qué situación tenemos en este minuto? Bien. Reiterar la buena tarde, Randy, a ti y a toda la teleaudiencia que nos acompaña. Si nos remontamos cinco años atrás, la fuente para suplir la demanda de las dietas médicas en el país provenía de la importación. Es decir, a partir de la asignación del presupuesto central del Estado, se importaban las dietas médicas para cubrir esa demanda. A partir del recrudecimiento de las medidas económicas que han tratado de asfixiar la situación económica actual del país, que han recrudecido la situación y el financiamiento, pues el sistema empresarial de nuestro grupo ha asumido esa responsabilidad. Quiere decir que hace cinco años nuestras empresas asumen la demanda de la dieta médica para la población. En todas las provincias, excepto en la capital, que a partir de los volúmenes que demanda, se decidió entregar pollo. Hoy no existe ninguna situación problemática en cuanto al suministro de la dieta médica en lo que va de año en ninguna de las provincias. En el caso particular... Una de las opiniones, como estuvieron activas las empresas provinciales y Mayabeque, que por ahí decían, bueno, nosotros garantizamos acá en Mayabeque, tenemos problemas con la iluminación, estamos garantizando acá en Mayabeque el 100% de la entrega de las dietas de pescado. Y otras empresas provinciales también atestiguaban que eso se estaba cumpliendo. En el caso de La Habana, vi en las redes sociales por estos días, tenemos nuevamente iluminación, veíamos en estos días en las redes sociales algunas personas hablando de que ya le había llegado la dieta. ¿Es así? Sí, correcto. En el presente año ha habido una estabilidad. En el primer semestre, fundamentalmente con el suministro de pollo que suplía esta dieta a partir de las problemáticas de importación de este producto que se ha caracterizado en este periodo. Es decir, el famoso pollo por pescado. El famoso pollo por pescado. Sin embargo, hubo una decisión a partir de la importación de un pescado y se decidió dar los meses de agosto, septiembre y octubre en la capital, reitero, que en estos momentos está en proceso de distribución y en la última semana de este mes debe concluirse. Está garantizado, está en el país la dieta médica para la capital de noviembre y diciembre. Es decir, que en ese sentido vamos a cerrar el año con las dietas médicas cumplidas correspondientes a estos meses. Y como proyección para el año 2025 estamos haciendo varias propuestas, se están haciendo varias propuestas en función de que no ocurra una inestabilidad similar a la que nos ocurrió en el presente año. Es decir, que las dietas médicas en las provincias las garantizan las empresas provinciales con sus propias capturas, fuentes propias del grupo empresarial y en el caso de la capital es totalmente importado. Se va a garantizar con importación. Ya no pollo, sino este fin de año pescado. Pescado. Bueno, esa es la situación que tenemos con las dietas médicas, unos asuntos que también ustedes nos han planteado. Así que información de primera para toda nuestra población. Hacemos un alto y regresamos de nuevo con ustedes para seguir escuchando comentarios y también escuchando las opiniones de nuestros panelistas. El problema real es el problema de la desigualdad. Tenemos que empezar como pueblo. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Desde el año 2023, la empresa Prodal crea un esquema de encadenamiento con MIPIMES, a raíz de la poca entrada de materias primas como consecuencia de la crisis económica nacional. A partir del mes de junio, comenzamos con la primera MIPIMES y así sucesivamente se fueron incrementando, lo que ha posibilitado que la empresa Prodal reaviva nuevamente su industria. Pusimos en plan a poner a producir a las cuatro plantas productivas, en volver a incorporar a los trabajadores que se encontraban interruptos a la empresa para poder hacer las producciones que a partir del financiamiento de las MIPIMES que compran sus propias materias primas, aprovechando la capacidad instalada, hacemos un servicio de maquila y entonces, bueno, se le entregan sus producciones. Como parte del importe por este servicio, las MIPIMES proveen a Prodal de las materias primas necesarias para la producción de alimentos. Es un interés mutuo, tanto del sector estatal como del sector privado, a partir de las necesidades que tenía la empresa Prodal en aquel momento y las necesidades que tenía nuestra MIPIMES acabada de formar, de emerger en nuevas proyecciones, en nuevos mercados. La experiencia ha sido positiva, Prodal para nosotros se ha convertido en un padre, ha habido acompañamiento en todas las esferas de la actividad, tanto en la parte logística, comercial y de venta. Nosotros siempre hemos tenido el acompañamiento por parte de las autoridades aquí de Prodal. Nosotros como MIPIMES también recibimos productos terminados, los cuales también a partir de las fichas de costo vendemos al pueblo, en casi todos los municipios de la ciudad. La alianza de Prodal con la forma de gestión empresarial no estatal ha permitido hasta un 70% la realización de labores de mantenimiento. La empresa se dio la tarea de rehabilitar de forma integral esta planta con varios objetivos que incluyen, o sea, cubierta, techo, piso, pared, o sea, mantenimiento constructivo, más la rehabilitación de todas las líneas que estaban paralizadas y tratar de llegar a un 100% de la capacidad productiva de la planta como tal. El camarógrafo Pablo Ayala y Melquiá de Escalá para la Mesa Redonda. Bueno, a propósito de esta experiencia de Prodal con la forma de gestión productiva no estatal, en el foro estaba leyendo la empresa pesquera de Santi Espíritu que señalaba, anunciaba, tiene interés de que las formas de gestión no estatal tengan encadenamientos productivos con nosotros, sentémonos a trabajar unidos. Tenemos la necesidad también de que los pescadores comerciales realicen contrataciones con nosotros y nos vendan sus producciones, así de esa forma se eliminaría el precio abusivo del pescado por la izquierda y tendrán mejores precios y requisitos de calidad certificados en nuestras pescaderías. Es una de las observaciones que hacía un compañero de la empresa pesquera de Santi Espíritu. Entre otras opiniones que hemos estado siguiendo en la jornada de hoy, bueno, leíamos al principio la de Sobreviviente que hablaba de qué flota pesquera hay en Cuba, preguntaba él, mientras que Jordamis señalaba en el foro de debate de hoy qué tal si facilitan botes y artes de pesca a los pescadores. No todo es por el bloqueo externo, decía él. A su vez, Carlos, el director, me decían, es el director de la empresa Ceprona, señalaba que la construcción y la reparación naval está autorizada tanto a personas naturales como a formas de gestión no estatal y que la limitante está en el financiamiento. Y sobre este tema en particular, y sobre estos temas de la flota pesquera, de los altos de pesca, de las embarcaciones, me gustaría que Laura nos hablara precisamente de en qué momento estamos. Ayer se veía el reportaje de Jibara, se ha hablado un poco de este tema, pero yo creo que es bueno abundar en este asunto. ¿Qué flota pesquera tenemos hoy, se parece o no, a la que teníamos en los 80 cuando había esos 200 mil toneladas de pescado en Cuba? ¿Y qué se hace por seguir ampliando esa flota pesquera y también las artes de pesca para los pescadores? Sí, bueno, reiterarle a todos los televidentes y radio oyentes la participación de conjunto con nosotros en este foro de debate. Y bueno, acá, Randy, reiterarle de que es una realidad de que la flota pesquera del alto que contaba nuestro país es una flota pesquera que estaba ya envejecida, que los altos costos de su reparación y de su mantenimiento, así como de su operación, fue insostenible su mantenimiento y por eso es que fue yendo paulatinamente su desaparición. Hoy nosotros nos encontramos en un momento, ayer lo explicábamos, cuál es la proyección y cuál es ese reto del programa de construcción naval de reponer y elevar la disponibilidad técnica de las embarcaciones para así poder contar con más capturas, más posibilidades de poder llegar a ese potencial que ya se ha identificado. Y es una realidad de que la ley de pesca y sus dos modificaciones, dos momentos que hemos hecho de flexibilización de la misma, estaba acompañado también en recorridos que se ha hecho de conjunto con el Ministerio de la Industria Alimentaria y la Pesca en las comunidades pesqueras. Hemos abordado de la autorización que existe ya en nuestras empresas para reparar y dar mantenimiento a las embarcaciones de la pesca comercial no estatal, que está autorizado. Hoy la limitante, como se identifica por los compañeros del foro de debate, está en obtener la liquidez para la compra de los recursos que hoy se necesita en ese programa de construcción naval, que casi el 70% de los recursos son importados y por tanto necesita de un esquema de financiamiento que hoy no contamos con ellos y se limita poder brindar el servicio de construcción naval. En este momento el país se encuentra en un proceso de inscripción de aquellas embarcaciones que en su momento no se pudo legalizar, un proceso que debe estar concluyendo en el próximo mes de octubre para dar inicio a un proceso de nuevas construcciones, cumpliendo los requisitos que establecen las leyes, las diferentes normativas, que parte desde poseer una embarcación hasta poder contar con la licitud de todos los recursos que se necesitan para la construcción de estas nuevas embarcaciones. En este momento contamos con la participación de diferentes empresas en los diferentes territorios, como bien se abordó en el foro de debate, de que sí cuentan con la posibilidad y han podido brindar servicios de mantenimiento a esta forma de gestiones nuevas que aparecen en el ámbito económico y que en su momento, en dependencia de la logística que presentan esas empresas y la existencia de recursos, le han brindado venta de recursos de artes de pesca limitados, por supuesto, por todo lo que se ha explicado, pero sí ha existido la posibilidad. Ah, ¿qué se prioriza? Aquellos pescadores que hoy están contratados con nosotros, que entregan nuestras producciones y, por supuesto, es una forma de estimular de que toda la pesca que se realice en nuestra plataforma sea llevada hacia nuestras industrias. Es lo que decían los espirituanos, que decían, entreguen los pescados, contraten con nosotros, eso puede ayudar a bajar los precios y además puede multiplicar con la industria pesquera la propia producción hacia la población. Así, así. Tenemos ejemplos claros y evidentes en ese recorrido, lo identificamos. La provincia de Oguín gestiona una nueva forma en su territorio de estar identificando una MIPIME estatal que asegure la reparación y construcción de las embarcaciones de esta pesca no comercial, así como lograr un financiamiento, un esquema de financiamiento a partir de las entregas de sus recursos y poder comprar esos habidos de pesca. Existe también, bueno, se identificó y muy activo en las redes, hoy, Santi Espíritu, otras provincias como Pinar del Río, también ha abordado el servicio de mantenimiento y reparación de embarcaciones y entregas de artes de pesca, que al final es lo que hoy nosotros estamos pidiendo porque es una de las formas de ver más pescado a nuestra población y poder multiplicar la producción de alimentos. En esa flexibilización, incluso, recuerdo aquí, presentamos en la propia mesa redonda el autorizo de poder importar motores de más caballaje para las embarcaciones y también otros elementos que ayudan a la reparación de las embarcaciones. Sí, ya está aprobado, ya es una realidad de que usted como propietario y tenga identificado una fuente de poder importar un motor, nosotros se presenta a Capitanía la solicitud, la identificación de que porta una propiedad, un título de su embarcación, hace todos sus trámites y puede traer hasta 60 caballos e independencia de los requisitos que está identificado y de la clasificación que Registro Cubano de Buque le dé a su embarcación, usted puede, está autorizado a importar su motor. ¿Y ya la empresa CEPRONO le da servicio a todos? Cualquier empresa nuestra, porque todas las empresas pesqueras tienen autonomía para brindar servicios de reparación y mantenimiento y cuando esas empresas pesqueras no lo tengan, sí existe en los astilleros de la empresa naval de CEPRONO la posibilidad de brindar este servicio. Bueno, es parte también de esas inquietudes que ustedes nos transmitían y que tiene que ver precisamente con que sí, tenemos flota pesquera, pero es una flota pesquera de nuestra plataforma, no es la que teníamos hace más de 30, 40 años, y sí, por supuesto, hay que seguir reparando. De todas formas, me comentabas, Laura, que incluso la propia calidad que han ido adquiriendo ya las embarcaciones que estamos haciendo en el país abre la posibilidad incluso de comenzar a poder exportar esas embarcaciones. Sí, se cuenta, bueno, todos conocemos los compromisos que nosotros tenemos por pertenecer a CARICON y ya en nuestra empresa CEPRONO se tiene identificadas las potencialidades que tienen para poder brindar el servicio de construcción de embarcaciones para la exportación a San Vicente. Hoy están identificadas, existe un compromiso, y de seguro que por el saber hacer y el prestigio que ha demostrado esa empresa, poder cumplir esa petición y ese compromiso que tiene el país con esta nación amiga y del Caribe. Aportando también al Caribe, y acabo de hablar ahorita de la pesca en el Caribe. Bueno, otras opiniones que también recibimos en el foro de debate. Alguien que se presenta como el pescador pregunta, ¿pesca ilegal pueden explicar? Es un tema Jorge que se habló ayer, vamos a hablar un poquito de eso. Y también alguien que se presenta como PGS dice que en otros lares no tendrá un considerable peso en la disminución de las capturas en plataforma, la disminución de los pescadores que tradicionalmente vivieron del mar y hoy no existen porque a sus herederos naturales les han ido poniendo cada día más difícil seguir la tradición familiar con restricciones para mantener sus embarcaciones, repararlas, explotarlas. En otros lares, dice, la actividad pesquera descansa, parte nada despreciable del suministro en sus pescadores tradicionales. Aquí se han ido extinguiendo. ¿Por qué? Sabemos las respuestas, pero seguimos restringiendo la actividad. Somos un archipiélago y necesitamos del mar y de los hombres de mar. De esos temas Jorge, me gustaría que pudiéramos escuchar sus reflexiones. ¿Qué pasa por un lado con la pesca ilegal? ¿Qué se define como pesca ilegal y cómo se enfrenta a esa pesca ilegal? Y por el otro lado, ¿cómo se está atendiendo a esos pescadores tradicionales, a esas personas que viven, han vivido tradicionalmente de la pesca y que a lo mejor hoy no están en las formas productivas que están vinculadas directamente con las empresas pescares en los territorios? Sí, Randy. Bueno, ayer comentábamos que la pesca ilegal constituye una de las problemáticas más complejas, pero que hay que enfrentar decididamente porque no es despreciable el daño económico y medioambiental que ocasiona. Desde la puesta en vigor de la ley 129, ley de pesca, se ha ejercido un intercambio constante en las comunidades pesqueras con los pescadores. Un intercambio en el que han participado las autoridades de los territorios, los cuadros de nuestras empresas que están enclavadas en esa comunidad, los cuadros del ministerio, los cuadros del grupo empresarial. Es decir, se ha originado un intercambio muy importante que ha permitido la participación y escuchar los criterios de todos los pescadores. ¿Y ese tema de la pesca ilegal se ha discutido? Se ha discutido. Como resultado de ese análisis y de ese intercambio, en medio del tratamiento que se le ha dado, se han modificado las normas complementarias, buscando una flexibilización a partir de estos criterios, de estos planteamientos. Si hablamos de una de las modificaciones que más ha trascendido en este sentido, se trata de la eliminación de la obligatoriedad de los pescadores privados de tener un contrato con una empresa pesquera o alguna otra entidad estatal para solicitar y obtener la licencia de pesca. Quiere decir que esta es una de las flexibilizaciones que ha tenido mayor impacto y que responde también a esos reclamos que en algunos momentos se realizaron. Y por un lado se flexibiliza el tema de las embarcaciones, la reparación, incluso la legalización de algunas que no estaban legalizadas y por el otro lado se ha flexibilizado entonces esa propia inscripción del pescador para ejercer la actividad. Se modifica el propio espectro de la comercialización de sus capturas. Pero ¿qué pasa, Randy? No ha habido una correspondencia entre esas flexibilizaciones y con relación a las manifestaciones de violación en el régimen de pesca. Si analizamos contra igual periodo del año anterior se han producido, se han detectado mayor cantidad de violaciones a partir de las informaciones que nos ha suministrado la Oficina Nacional de Inspección Estatal. Independientemente de que ha tenido un enfrentamiento todas esas violaciones y toda esta actividad de pesca ilegal, ciertamente no ha sido totalmente efectiva y requiere de un incremento de esas acciones. Algunas personas en los comentarios, por ejemplo, decían, una de esas manifestaciones que usted ve en los grupos de redes sociales decía la venta de carne de caguama, que es una especie que está en observación y que sin embargo se vende a veces en las redes sociales. Sí, es una pesca indiscriminada que está totalmente prohibida. Si analizamos por dentro el tema de las violaciones, la ocupación de redes asciende hoy a más de 22 kilómetros de redes, lo cual realmente demuestra la ilegalidad y el carácter agresivo contra el medio y contra la especie en lo fundamental. Ha habido un proceso, Randy, ayer hablábamos de dos cuestiones, un carácter de acción preventiva que hay que realizar y de enfrentamiento. Pero si vamos a hablar de prevención, acaba de culminar uno de los ejercicios más importantes de intercambio en todas las comunidades pesqueras del país. Un proceso que condujo nuestro ministerio, donde se realizaron 80 reuniones, donde participaron más de 6.000 pescadores a lo largo y ancho del país, donde se oyeron las inquietudes, se vuelve a dar tratamiento a cada uno de los planteamientos que habían sido tramitados anteriormente, pero también se hizo un llamado como parte del proceso de búsqueda de alternativas alimentarias para la población, pero en el marco de la legalidad. Se informó, como se habló anteriormente, del proceso de inscripción de embarcaciones que en alguna medida también puede contribuir a disminuir la actividad de la pesca ilegal. El ministro Alberto me comentaba que uno de los objetivos importantes en ese intercambio había sido precisamente sensibilizar a esos pescadores con lo que significa entregar la producción que pueda llegar a la población de una manera ordenada, con precios más justos y no por el mercado ilegal y con altos precios como se está haciendo. Y que responda a las prioridades de comercialización de los territorios donde se realiza la actividad. Ayer te comentaba que nosotros también somos un actor bajo el cual debemos cumplir todas las normas complementarias del régimen de pesca. Y en inspecciones que también hemos tenido incidencias, se han detectado violaciones en nuestros pescadores, lamentablemente, también se han aplicado las medidas correspondientes en este sentido. Es importante en esto, Randy, el papel que jugamos los cuadros en las empresas fundamentalmente con el acompañamiento de los dirigentes sindicales y en lograr concientizar la necesidad de enfrentar y no incidir negativamente. Nosotros debemos ser el ejemplo en el orden del cumplimiento del marco legislativo que está aprobado hoy. Que lo fundamental busca lograr más alimentos para la población, pero lograr la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Ahí está también el porqué de detener la pesca ilegal, porque los límites están establecidos, lo decía Ariel, 22 mil, 25 mil toneladas, todo lo que sea fuera de eso, ya va contra el propio medio ambiente. Y por el otro lado, esas especies que están vedadas, que están en peligro, inclusive que son pescadas furtivamente por los pescadores y vendidas incluso de manera ilegal. Es parte de los desafíos que tiene la autoridad pesquera, que lo que se trata en este caso no es de prohibir, es que eso tiene regulaciones que deben ser cumplidas. ¿Así? Claro, que existe un ordenamiento. Es lo que se busca con todo el cumplimiento de todo lo que está legislado. Bueno, pues creo que esos elementos importantes, flexibilización en el tema de embarcaciones, flexibilización en el tema de la inscripción de los propios pescadores y búsqueda de sensibilidad entre estos pescadores tradicionales, como le llamaba alguno, que pueden aportar aún más a la alimentación de la población y hacerlo de una manera mucho más ordenada. Pero hay otros temas de los que queremos hablar en esta mesa redonda. Yo les propongo que hagamos un alto, veamos otro reportaje que nos han preparado los compañeros del Canal Habana y sigamos entonces hablando de estos temas. Caribex es una empresa con 57 años de experiencia. Tras su inauguración el 1 de septiembre de 1967, la hasta entonces exportadora del Caribe se convirtió en la única entidad que atendía la exportación de productos de la pesca. Hoy, en medio de un contexto económico complejo, mantiene una misión en extremo importante para la economía cubana. Somos los encargados de garantizar ingresos al país. Ingresos al país que garantiza la sostenibilidad de todo el sector pesquero que participa en el proceso de pesca hasta su comercialización y, por supuesto, siempre un aporte importante de ingresos líquidos al país para las propias funciones sociales que el país le garantiza a todo el pueblo. Caribex por 57 años ha venido exportando los productos pesqueros cubanos que son el resultado de un proceso que intervienen los pescadores como un alabón fundamental, todo el personal de industria que se encarga de garantizar que los productos se produzcan con la calidad que tiene que tener y las características técnicas que requieren los clientes, todos los transportistas y el personal que garantiza toda la logística hasta que llegue al puerto. Año tras año vamos incluyendo nuevos países, nuevas regiones para garantizar no ser vulnerables ante el propio mercado que nos ha demostrado en los últimos años que ante conflictos bélicos, que ante alguna situación epidémica o algo, se pueda trancar un poco el mercado y nosotros garanticemos que haya sostenibilidad en las exportaciones. Hoy los principales retos nuestros están en rescatar los niveles que en algún momento se alcanzaron en cuanto a niveles de venta y a variedad de productos. Pesca Caribe pertenece al grupo empresarial de la industria pesquera al igual que Caribex. Se encarga, fundamentalmente, de atender al mercado cubano. Desde 2020 incorporó nuevos métodos de comercialización. A raíz de la pandemia ya el turismo se vio obligado a suspender los servicios. El flujo de turistas en Cuba fue disminuyendo y la empresa tuvo que irse buscando algunas maneras de comercialización que pudieran sostener el funcionamiento de la empresa. Ya a partir de las nuevas aperturas en ese año 2020 nos dimos a la tarea de incluirnos en el sector de las ventas online donde eso nos permitió incorporar, no solo mejorar el funcionamiento de la empresa sino aumentar el salario medio de los trabajadores, aumentar los puestos de trabajo de los trabajadores y ya con el propio funcionamiento de la apertura de las ventas online empezamos a incorporar el vínculo con otras empresas. Ambas entidades trabajan en estrecha colaboración con el Centro de Investigaciones de la Pesca que es el eslabón que mantiene el punto de equilibrio entre la captura, la sostenibilidad de las especies y por tanto, los mercados. En el año 2002, Caribex fue galardonada con el Premio Nacional al Mejor Exportador como los mayores exportadores del país además de la excelencia en la gestión y resultados económicos y sociales. José Tuñón y Mario Herrera, especial para este espacio. Bueno, parte de los retos de los que se ha hablado en la mesa redonda sobre cómo aumentar las exportaciones no en detrimento de la captura para la población sino siendo más eficientes en ese trabajo y Caribex tiene toda esa experiencia. A propósito de producción, de captura, de retos hay varias opiniones. Quiero leer dos de las que hemos recibido. Yao, quien se identifica como cienfueguero en el foro de debate dice, quisiera saber cuál es el reto pues el pescado y sus derivados casi no se ven a no ser por los particulares, dice él, en el caso de cienfuegos. Mientras Oscar Ramos Isla, uno de los foristas más activos que tenemos en todos los temas de la mesa redonda pues identifica varios temas como el déficit de liquidez el bloqueo, el envejecimiento de la flota, etc. y habla de muchas otras cosas que se pudieran ir haciendo en el ámbito de la pesca y termina diciendo, en resumen, aumentar la producción pesquera en Cuba requiere de un enfoque integral que combine la acuicultura sostenible la gestión de los recursos pesqueros y otras medidas complementarias. Sobre retos, sobre proyecciones y sobre las fortalezas con que se cuentan para seguir avanzando me gustaría que en estos minutos finales el ingeniero Armando Posada Lóriga pues nos actualice y nos dé las percepciones del grupo empresarial sobre estos temas. Bueno, reiterar la buena noche como usted ha planteado las proyecciones de trabajo del grupo empresarial en este tema van encaminadas a resolver los problemas que hemos identificado y por supuesto al incremento de producciones alimentarias. Me voy a referir a ocho objetivos fundamentales objetivos de proyecciones que de una forma a otra trataré de resumirlo que el tiempo que nos queda han sido tratados durante el día de ayer en el foro de debate y bueno, en estos minutos que estamos en la mesa redonda. El primer objetivo y proyección es como dijimos ayer el incremento de las capturas y la producción industrial. Y lo fundamental es el incremento de las capturas y ayer le explicamos que hay que hacer en la planta o forma que hay que hacer en la acuicultura que hay que hacer en la camaricultura lo primero es hay que lograr el esfuerzo pesquero y lo que estamos haciendo hoy del programa de reparación y completamiento de embarcaciones el programa de las artes de pesca completamiento la capacidad industrial que tenemos montada la producción de hierro que aunque ayer se habló nosotros tenemos suficiente producción de hielo para satisfacer las capturas que tenemos y el crecimiento que tenemos previsto y además el día en la primera semana de octubre llegan nueve plantas de hielo más quiere decir que tenemos producción de hielo para nosotros y también en las posibilidades podemos satisfacer también de hielo a los productores privados para que ejecuten las operaciones es ahí donde está y hay un elemento muy importante que ayer lo resaltamos hoy lo volvemos a resaltar es el tema energético nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo que aunque independientemente que la aprobación de nuestro esquema financiero se demore se nos permita comprar el combustible en divisas con nuestros ingresos aunque tengamos que dejar de comprar otros recursos pero ese hoy es el labor fundamental que tenemos que resolver para lograr el incremento del esfuerzo pesquero por tanto el incremento de las capturas el otro elemento que ayer discutimos y donde dijimos que tenemos las mayores reservas es lograr la explotación del 100% de los acuatorios por lo tanto el programa de la producción de alevina hasta llegar al 100% ayer no lo especificamos pero las 125.000 hectáreas de espejos de agua que se habló no es solo los espejos de agua que explota el grupo ahí están incluidos los otros organismos que hacen agricultura lo importante es que todos los que hacemos actividad de pesca lograr explotar el 100% eso nos va a dar una posibilidad de incremento de la producción por tanto es importante el programa de incrementar la producción de alevina y por supuesto el programa de recuperación de las hectáreas para tener la capacidad de producción porque el incremento está en la agricultura está en la agricultura pero también resaltar eso también llega un momento que es fino porque también hay que reconocer hoy podemos tener 125.000 hectáreas de espejo de agua pero puede tener un año de mucha seguida entonces tener menos cantidad de agua entonces tenemos que sembrar y podemos tener menos rendimiento lo primero que es lo más económico lo más factible es poder el 100% de los ecuatorios explotarlo en una primera etapa y en una segunda etapa es imprescindible cuando las condiciones los permitan tenemos que retomar incrementar el cultivo intensivo en el mundo el crecimiento de la producción pesquera está en los cultivos intensivos y nosotros tenemos que ir cuando las condiciones los permitan ir al cultivo intensivo hoy estamos haciendo un cultivo semi intensivo a partir de pienso criollo que no da la cantidad suficiente para ese desarrollo pero nosotros tenemos que ir en una segunda etapa cuando lo permita la condición al cultivo intensivo en el esquema que estamos proponiendo ya hay un nivel de financiamiento para ir retomando pero tenemos que ir al cultivo intensivo y otra forma del cultivo intensivo por supuesto es la invención extranjera que tenemos que dirigir a los cultivos el otro tema para poder incrementar la producción industrial que ayer también lo planteamos es continuar con los encadenamientos ese ejemplo de ProDal tiene que generalizarse nosotros tenemos que lograr que el 100% el 100% de la capacidad industrial que tenemos es tenerla utilizada o con las materias primas de la pesca o con otras materias primas o con el encadenamiento con el sector estatal hoy que nos da esa posibilidad entonces podemos incrementar el resultado de las capturas y de la producción industrial y por tanto más alimentos la segunda proyección que la dejé para la segunda porque comencé con la captura y la producción industrial la que va dirigida a la población que reitero es el mayor volumen que destinamos pero la segunda y muy importante y si en esta no la desarrollamos no va a ser capaz de nosotros poder tener la sostenibilidad y cumplir el resto es incrementar y diversificar nuestras exportaciones y los ingresos externos usted lo dijo en principio hemos identificado tres fuentes uno y como lo dijo el director de Caribe lograr incrementar la exportación de los productos tradicionales ese es un elemento el otro elemento es la venta online con pago del exterior Pesca Caribe hoy trabaja con dos plataformas nosotros recibimos ingresos desde el exterior por almacenamiento por transportación por distribución y además incorporamos productos a esas venturas esos ingresos para el país y además una parte de esas se revierte en materia prima para poder hacer más producción y esa es otra fuente en este año debemos ingresar más de 4 millones de dólares al país por ese concepto por lo tanto esa es otra de las tareas a trabajar y la otra que la compañera Laura explicó es las exportaciones de embarcación ahí también tenemos que trabajar para lograr incrementar las exportaciones una tercera proyección de trabajo concretar los proyectos de inversión y colaboración que ayer hablamos ya tenemos dos aprobados que comienzan a dar sus frutos y dirigir la inversión para los cultivos como dije anteriormente para poder lograr e incrementar y que sea una fuente de financiamiento para el desarrollo de la actividad un cuarto proyección buscar nuevos incentivos para nuestros pescadores ayer lo hablamos el entorno ha cambiado tenemos que seguir perfeccionando los sistemas de pago las condiciones de trabajo las condiciones de vida de nuestros trabajadores para lograr la permanencia de los mismos un quinto que no me voy a no me voy a no lo voy a ampliar fue lo que explicó el vicepresidente primero el incremento del control del enfrentamiento al delito eso nos hace daño pero el primer combate lo tenemos que echar los cubanos de la pesca y los trabajadores de la pesca en eso estamos conscientes y es un elemento fundamental hay un elemento que ayer no hablamos que también somos parte del sistema empresarial cubano es seguir avanzando en el proceso de bancarización ayer no lo explicamos nosotros vamos avanzando más del 90% de nuestros trabajadores el salario lo recibe por tarjetas magnéticas prestamos servicios en más de 26 cajas extra los pagos y los tributos como las obligaciones se pagan por bancas remotas y en las 255 pescaderías cubanas nosotros tenemos el código QR que hoy o por el transfermóvil o por el zona se pueden realizar los pagos hoy tenemos que decir que es poco lo que se canta por esa vía pero está la posibilidad pero hay poco pago todavía pero todavía hay poco pago el otro elemento como ayer lo explicó la directora técnica tenemos que generalizar todos los resultados científicos y técnicos vincularnos más a los científicos nuestros y a las universidades para buscarle solución a nuestras problemáticas desde formulaciones de alimentos desde buscarle solución a los problemas tecnológicos eso tenemos que seguir generalizando como una de las medidas fundamentales para poder lograr la proyección y una última proyección que define el cumplimiento es lograr el esquema de financiamiento del grupo ayer se explicó hoy lo voy a reiterar nuestro grupo es capaz de autofinanciarse de cubrir todas las necesidades de recursos poder invertir y además aportar lo que le corresponde a la cuenta de financiamiento central por tanto esto decide y dentro de ese esquema está previsto y es decisivo incluir el pago del combustible en divisas estas son las proyecciones fundamentales que tenemos identificadas y que creo que van en el camino correcto de lo que tenemos que hacer para incrementar la producción de alimentos ¿con qué fuerza cuentan para hacerlo hermano? a ver nosotros consideramos varias de las fortalezas que tenemos lo primero la infraestructura que hemos desarrollado a lo largo del país explicamos ayer en la estructura del grupo que estamos en todo tenemos una capacidad suficiente de producción de alevines tenemos 26 estaciones de alevines en la acuicultura tenemos dos centros de sobe para el camarón de cultivo donde se realiza la semilla se logra la semilla para la siembra tenemos capacidad industrial suficiente tenemos más de 55 entre industria y mini industria a lo largo del país tenemos capacidad como expliqué anteriormente de la producción de hielo tenemos el programa que lo tenemos garantizado y que está funcionando que expliqué anteriormente de la recuperación de la flota de las artes de pesca y de la reparación y construcción de hectáreas esas son de las principales de fortalezas que tenemos otra fortaleza muy importante que va dirigido es que todas las plantas de nosotros las plantas que se dedican a la exportación están certificadas para la Unión Europea y nos hemos mantenido en el mercado por más de 57 años como expresó el director de Caribe a cada rato vienen los inspectores de esos lugares a la colombia hemos recibido cuatro inspecciones de la Unión Europea con resultados satisfactorios hoy nuestros productos están presentes en alrededor de 15 países en Europa en Asia en América y y otro de las fortalezas es el prestigio reconocimiento y calidad de nuestras producciones para la exportación que la que por más de 57 años hemos estado en los principales mercados y hay reconocimiento de nuestros productos y de las marcas de nuestros productos esa es una fortaleza y por supuesto la mayor fortaleza para nosotros la calidad humana de nuestros trabajadores la permanencia la constancia el saber hacer que al final es la que nos va a dar el resultado entre todos de que por eso consideramos que si podemos lograr incrementar las producciones y resolver los problemas que hoy nos atentan a nuestro grupo y poder aportar al desarrollo de la economía del país hay también los resultados de la alta fiscalización que la asamblea nacional hizo dejó recomendaciones para el sector que son una guía de trabajo también para el grupo empresarial de la industria pesquera y para todo el ministerio de la industria alimentaria en el país bueno yo quiero agradecerle mucho a ustedes estos dos días de intercambio que hemos tenido esta información imagino que también sea muy valioso para ustedes Armando las opiniones que han recibido de nuestro pueblo si quisiera si nos quedara algún minuto poder por último agradecer la participación del pueblo no solo en el foro de debate de hoy sino desde que se anunció la mesa el intercambio que hemos mantenido durante el día de ayer durante el día hoy y que mantendremos para darnos los criterios poder aclarar nos ha servido para retroalimentarnos y todo y por supuesto vamos a mantener ese sistema de informar al pueblo de lo que estamos haciendo en función con el objetivo principal de resolver las problemáticas que tenemos y poder incrementar la producción de alimentos por lo tanto agradecemos y vamos a estar en constante comunicación sé que hay muchos criterios muy diversos no nos vamos a cansar pero si estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando reconociendo nuestros errores pero en función de lograr un mejor resultado y mayor alimentación e ingreso para nuestro país gracias Armando gracias también a cada uno de los compañeros que nos ha acompañado en estos dos días de trabajo y creo que información útil para nuestro pueblo por un lado saber cómo está la producción pesquera en el país cuáles son los retos y los desafíos que tiene y cuál es la realidad el mito hasta dónde es verdad que tenemos pescado o no suficiente en nuestra plataforma y que el camino sigue siendo hacia los próximos años incrementar esa acuicultura sostenible en el país para lo cual hay que hacer esfuerzos importantes y ahí está pues como estrategia fundamental para el desarrollo de la industria pesquera en nuestro país así que agradecido de todos estos elementos que nos han dado y bueno nuestro reconocimiento a todos los trabajadores del sector pesquero que aún en condiciones tan adversas como las que hoy se está trabajando siguen haciendo el esfuerzo porque mejore ese ámbito de la alimentación de nuestro pueblo que todavía tiene un déficit grande por cubrir así que gracias a ustedes por estas informaciones y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa donde me voy con las imágenes del día los grandes incendios forestales que están ocurriendo en el sur del continente en varias partes pero hoy especialmente en Perú donde hay ya 15 fallecidos y centenares de heridos y centenares en la investigación del ciclo Le damos la bienvenida. Asistió Díaz-Canel al acto de condecoraciones ante los Comités de Defensa de la Revolución. Durante la ceremonia se reconocieron estructuras y colectivos cederistas destacados. Intercambió Esteban Lazo Hernández con líderes que asistieron al primer seminario internacional sobre diplomacia parlamentaria. Los visitantes reafirmaron su apoyo a Cuba y el rechazo al bloqueo estadounidense. La aviación de Israel bombardea el sur del Líbano. El ejército sionista extiende su guerra más allá de la Franja de Gaza. Un cordial saludo, Lady, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Rey. Buenas noches para ti. El saludo, por supuesto, para todos los que se conectan con el canal cubano de noticias a través de la pantalla tradicional y vía plataformas digitales. Usted lo sabe, ya son las 8. Comienza el estelar. Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se desarrolló hoy en La Habana el acto de condecoraciones de los comités de defensa de la revolución. Acompañaron al mandatario cubano los miembros del buro político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, Teresa Amarela Ebohue, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, y Ulises Gilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, así como los miembros del Consejo de Estado Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR, y Mavis Esteves Echavarría, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, entre otros representantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y las organizaciones de masas. En el acto realizado en el Salón de Protocolo del Laguito, se reconoció la destacada trayectoria de miembros, zonas y cuadros de la organización cederista, con la bandera 28 de septiembre, la distinción de igual nombre, y la medalla por la defensa y la unidad del barrio. Y a propósito, le informamos que este acto se retransmitirá por Canal Caribe al finalizar la emisión estelar del noticiero de la televisión. El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este jueves en el Palacio de la Revolución a la presidenta del Senado de Granada, Désima Williams, quien realiza una visita oficial a nuestro país. El mandatario cubano recordó los fuerzas glasos que unen a ambos pueblos a través de décadas de cooperación. En ese contexto, le envió un abrazo al primer ministro de Granada, Ditko Mitchell. Al dar la bienvenida a la distinguida visitante, el presidente cubano afirmó que su visita a la mayor de las Antillas da continuidad al debate en torno a la profundización de las relaciones entre ambas naciones caribeñas. Yo creo que es un momento muy propicio para seguir fortaleciendo y ampliando nuestras relaciones. Y han existido varios momentos que marcan hitos en estas relaciones. Nosotros hicimos una visita oficial a su país y el primer ministro de Granada en tres ocasiones ha estado en Cuba. Y ahora ese esfuerzo de gobierno se complementa también con esta visita parlamentaria. Y es muy importante que entonces las relaciones parlamentarias también apoyen toda esa gestión del gobierno que estamos haciendo para seguir fortaleciendo las relaciones. Recordó el mandatario que a Cuba y Granada las unen profundos lazos históricos forjados al calor de la amistad entre el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el primer ministro Maurice Bishop. Se refirió también a los hechos que terminaron en la intervención militar estadounidense a ese pequeño estado insular en la que perdieron la vida varios colaboradores internacionalistas cubanos que trabajaban en la construcción del aeropuerto internacional de ese país. Rememoró con emoción su visita a Granada y el cariño que recibió de sus habitantes. Miguel Díaz-Canel reiteró la voluntad de continuar ampliando los vínculos bilaterales y agradeció la posición de las autoridades granadinas de apoyo a la lucha de Cuba contra el bloqueo estadounidense y de rechazo a su inclusión en la arbitraria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Por su parte, la presidenta del Senado de Granada consideró como un gran privilegio el recibimiento dispensado por el jefe de Estado. Agradeció la invitación del titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y se refirió a sus actividades en La Habana, entre las que destacó la participación en el Seminario Internacional sobre Diplomacia Parlamentaria y otros encuentros con autoridades legislativas y gubernamentales. Sabemos que en la Internacional de Cuba, señor presidente, existen lazos históricos que han contribuido al desarrollo de nuestros países. Con las becas que han ustedes ofrecido a los jóvenes que han venido a estudiar a Cuba y muchos jóvenes profesionales ahora están sirviendo en nuestro país precisamente por la preparación que han recibido aquí. Compartimos también plataformas políticas, plataformas de diferentes índoles sobre el Caribe y sobre la paz que debe reinar en la zona y compartimos ideas sobre todo también sobre la participación de las mujeres, de la juventud. En el encuentro participaron, junto a la Delegación Granadina, los diputados Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Rolando González Patricio, titular de su Comisión de Relaciones Internacionales, así como Eugenio Martínez Enríquez, director de América Latina y el Caribe de la Cancillería. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. El miembro del Buro Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, intercambió con líderes que asistieron al primer seminario internacional.